Música Queridos hermanos y hermanas, la nuestra época que ha sido testigo de un progreso increíble en la ciencia, en la tecnología y a donde los medios de comunicación social han alcanzado niveles sin precedentes de perfección y eficacia debe enfrentar un problema inesperado que afecta a todos los países así llamados desarrollados La soledad no son evidencias de la gravedad de este problema los hechos de que, por ejemplo, en una ciudad como Estocolmo el 60% de las personas vive solo que en el Reino Unido, con 9 millones de personas viviendo solas se ha creado el nuevo Ministerio de la Soledad y que en Japón, cada vez más, ancianos solos deciden hacer pequeños delitos y ser arrestados para poder hablar con alguien en prisión Queridos hermanos y hermanas, en la liturgia del próximo domingo, 9 de septiembre Dios nos revela el secreto para salir de la soledad y lograr, para así decir, una buena comunicación Dal pasaje de la primera lectura entendemos como la confusión la desorientación y la soledad del corazón todas consecuencias del alejamiento de Dios a causa del pecado se sanan con la venida del Señor y de su salvación Decid a los cobardes de corazón Sed fuertes, no temáis, mirad a vuestro Dios que viene El pasaje claramente de la lectura mesiánica anuncia la venida de Jesús, el Redentor del hombre y de su acción salvífica Se despegarán los ojos del ciego Los oídos del sueldo se abrirán Saltará como un ciervo el cojo La lengua del mudo cantará Es así, queridos hermanos y hermanas Jesús liberando el corazón del hombre del pecado que lo desconecta de Dios de los demás, de la creación de sí mismo y llenándolo de amor verdadero auténtico, original, puro porque originado en Dios le devuelve la alegría de la vida de la fraternidad redescubierta de la solidaridad, realidad Queridos hermanos y hermanas es todo por ahora Chao, que Dios les bendiga siempre Gracias por ver el video